Contador Público Nacional Adrián Miguel Gómez, una situación realmente lamentable la que está viviendo el sector de Barrio Nueva Esperanza y también la gente de Facundo Quiroga por estas inclemencias del tiempo. Sí, realmente es muy penoso, muy triste. Yo apelo a la solidaridad de todos los gonzaleños para que, así como nosotros, desde nuestra gestión hemos puesto todo nuestro esfuerzo. También siempre es bueno que la comunidad nos acompañe y tomemos conciencia de que algunos conciudadanos nuestros están sufriendo estas circunstancias que según las estadísticas y según la historia dice que hace aproximadamente 10 años que no llueven de la magnitud que ha llovido hoy. Estos 150 milímetros que llovieron aquí en González repercutió muy fuertemente en este sector puesto que, según dicen los vecinos, que un desagüe natural que había, por ejemplo, en el barrio Nueva Esperanza se había tapado por un nuevo dueño de esa tierra y eso es lo que ocasionó el anegamiento total de esta gente. Sí, obviamente no es momento para pensar en lo malo, sino, bueno, estamos trabajando todos nosotros desde temprano para darle una solución a esta gente que realmente tenían todas las casas llenas de agua de una altura bastante considerable y sí es cierto, ahí, bueno, ya veremos cómo se puede ir solucionando. Estamos haciendo correr el agua, trabajando para que podamos, cuanto antes, ellos puedan ya estar en sus hogares normalmente. ¿Cuál es el panorama y la situación que ustedes han encontrado con el Intendente cuando arribaron a estos barrios Facundo que ir hoy Nueva Esperanza? Y por supuesto de muchos, algunos con bronca, disgusto, porque es obvio, desesperación, porque de pronto si nosotros nos ponemos cualquiera en el lugar de ellos, ustedes van a saber que uno ve que está perdiendo todas las cosas, se le están inundando, obviamente recurren a las autoridades, pero acá lo más importante es que inmediatamente el equipo municipal y con el Intendente en persona se llegó hasta los lugares y para tratar de llegar con la ayuda, no necesariamente una ayuda material para nada, simplemente era una ayuda acompañable y saber que estamos con ellos, estamos trabajando permanentemente y ver cómo podemos solucionar. Lamentablemente nos proponían que llevemos la máquina, la retro nuestra, para desobstruir, hay unos lugares donde están obstruidos y lamentablemente ante un terreno tan blando tenemos miedo de que nuestra máquina quede bloqueada ahí, entonces por eso no llevamos la máquina. ¿Cuál fue el compromiso del Intendente y su gabinete, van a todo el municipio para con esta gente? Y bueno, solucionarle y ayudarlo y bueno, lo que está roto seguramente a medida que podamos lo vamos a ir brindando las respuestas para que ellos puedan recuperar y volver a tener la vida como tenían anterior a este problema climatológico. Lo que llamó la atención, secretario, es que las calles, por ejemplo, Facundo Quiroga están en perfectas condiciones, salvo ese lugar donde está al lado del cementerio. Lo mismo pasa con el San Antonio y Nueva Esperanza, donde justamente donde estaba este canal se ha deteriorado justamente el terreno y es la situación. ¿Cuál es el balance que ha reído? Sí, o sea, ahora, después de haciendo este análisis así pronto y rápido, podemos llegar a concluir de que nuestro Intendente y la gente que lo asesoraba no estaba errado cuando decía que arregle todo el trabajo que hizo de reparación y de las calles, por ejemplo, el Facundo Quiroga, que hoy nos permite decir que podemos transitar por la calle del Facundo Quiroga, la parte alta anterior al canal, tranquilamente, y el agua desagotó de ahí, salvo algunos lugares donde hay algunos niveles naturales, pero igual que en el San Antonio, también medianamente las calles respondieron, simplemente, bueno, ya los lugares que están son anegables, por sí, que el bajo a continuación del canal, en el Facundo Quiroga, que es una zona anegable, que realmente requiere un trabajo más profundo de relleno, para que la gente no pueda sufrir este inconveniente. ¿Evacuados, personas evacuadas? Sí, se evacuó gente, niños, familias de acá, del Facundo Quiroga, se los evacuó, acá están, acá en Nogal Niño Feliz, asistiendolos, ya se les dio de comer, ellos están ahí los niños, están viendo televisión, están ellos ajenos, gracias a Dios, toda esta situación, están acá, como, están, y bueno, nosotros van a estar, van a seguir estando acá con la asistencia permanente de toda la gente nuestra, en lo que hace alimentación, ya tienen los colchones, ya se los van, para que ellos puedan descansar, puedan dormir y con toda la tranquilidad que ellos necesiten. ¿Van a seguir recorriendo durante horas de la tarde con el intendente? Sí, por supuesto, esto es, ahora se hizo el primer trabajo, digamos, y ahora estamos, a medida que van pasando las horas, vamos evaluando la situación, vamos viendo si se desagota los lugares críticos, y si no, vamos a ver qué otras medidas más tenemos para que podamos solucionar cuanto antes esta situación tan penosa, tan triste, que realmente el clima nos ha castigado muy fuertemente con esta lluvia, aunque yo siempre digo, rescato lo positivo, y digo que gracias a Dios, esta lluvia acá en González vino acompañada, no vino acompañada con nada, otras cosas adicionales, que agravan más la situación, gracias a Dios no hubo ninguna luz, ningún desmoronamiento, no hubo rayos, o sea, toda la cuestión eléctrica, no hubo viento, no hubo ráfagas, voladuras de casas, techos, bueno, por suerte, pensemos que, bueno, es una lluvia, y sí, muy fuerte, y bueno, ahora vamos a tratar entre todos de salir adelante de esta inclemencia que nos puso el clima. Secretario, contador público, Adrián Miguel Gómez, muchas gracias. Gracias a usted, y bueno, como siempre, gracias por estar predispuesto para informar objetivamente a la comunidad.